Vuelan los zapatos Me encanta la cámara No, mentira Me encanta la cámara, me encanta Me encanta El teatro me gusta mucho También No sé Tengo una conexión con Todo ese mundo Siento que estuve en otra vida En algún momento ahí Era como que Bueno, antes del video Los camarógrafos Me la tiraron Che Victoria, vos tenés que hacer esto Y esto, esto, esto Y yo me digo Sí, 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 sí Y terminé haciendo lo que se me cantó a mí Pero lo que se me cantó a mí intuitivamente Y los chabones Perdón Los señores Y los señores Me No me corrigieron nada Como que se ve que los Los sorprendí para haber sido mi primer video Y yo en realidad Lo sentí como Como de todo Claro, como natural Como de toda la vida No, realmente no sabré explicarte por qué Yo hice igual Unos años de cast En Telefe Que se enseñan un poco Como Como actuar Frente a la cámara Y eso Pero no sé si Habrá tenido que ver Habrá tenido que ver con eso Porque no hice tanto tiempo Tampoco Tampoco, digamos Yo siento que está un poco en mí también Pero Por eso Por eso me encanta Es más Ya quiero hacer otro video Bueno Este año estuviste tocando Estuviste en sala Crash Haciendo varios shows Ya presentando Tus temas Y cómo Ves que puede desarrollarse esto El año que viene Con más canciones Que nos podés ir contando Un poquito Bueno El año que viene Definitivamente va a haber más canciones Porque sale el disco Y Y Suponemos que Marzo, abril Pero no tenemos Una fecha clara Porque Creo que no tienen claro La fecha del single Del próximo single Que es Píntame Es una canción que Que los que me fueron a ver en vivo La conocen Y los otros no Que soñé Y yo Y yo Y yo Gracias.